Tenemos que, o venimos de unos años donde para mí hemos tenido a Xavi y Andrés que son los mejores centrocampistas del mundo para jugar como quiere jugar el Barcelona, para el estilo. Ahora Xavi, por desgracia, ya no está y la baja de Andrés siempre se nota en este sentido y es una muy buena noticia para el Barcelona y para los amantes del fútbol que Andrés esté de vuelta. No, creo que la idea, la filosofía sigue igual, sí que es verdad que delante tienes tres jugadores de los cinco mejores del mundo, los tres los tenemos en el Barcelona y igual se está utilizando en algunos momentos un fútbol más directo, pero yo creo que esto es añadir recursos y sería absurdo no hacerlo, pero la idea del Barcelona sigue siendo la misma, ser protagonista con el balón, las cosas que se hacían bien antes es mantenerlas y siempre ir añadiendo cosas. Yo espero y deseo que Messi esté aquí muchísimos años, todos los que él desee, creo que está en el mejor sitio posible, él está feliz, lo ha dicho muchísimas veces, entonces todavía le queda un año y medio de contrato, hay que estar tranquilos. Y el premio al Balón de Oro siempre es complicado, decidir quién es el mejor, para mí no hay duda, él es el mejor, pero a veces te dicen, no ya, pero X jugador ha ganado tantos títulos, otro, por entonces no estamos hablando del mejor jugador, estamos hablando de otras cosas.